Música 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 Si otro mal al mundo es el Señor El rey ya lo haré Si no me enseñe al viento Esa luna que paró Si un año más pasó La vida es más total Si no me enseñe al viento Ni un intento que darnos Llamar y llaman Las flores al sol Juegan y juegan Sin desarlo al amor Si lo echas Como hace la flor Me iré cubriendo Todos los días un poco Me iré cubriendo Todos los días un poco Me iré cubriendo Todos los días un poco Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com